Nueva burla ocupa el sector radical del 15M, en este caso los autoproclamados Asamblea de Galapagar, se ha hecho fuerte en el Centro de Salud del municipio Serrano. El sábado, a plena luz del día, como aparece en este vídeo que ellos mismos han colgado en Internet, una treintena de jóvenes de la localidad entraron por la fuerza en el inmueble, que aunque estaba sin uso, conserva aún numeroso material de oficina quirúrgico, medicinas e incluso historias médicas que esta misma mañana guardaban los empleados municipales. El solar, según ha explicado el consistorio en un comunicado, estaba en proceso de cesión para que comenzaran en él las obras de una biblioteca municipal, un centro cívico y social, un centro comercial, un parking público y la nueva casa consistorial. Ahora este proyecto municipal tendrá que esperar a que la Guardia Civil pueda echar a la calle a este puñado de ocupas. El alcalde de Galapagar, Daniel Pérez, bramaba ayer contra esta nueva ocupación, la quinta en la región, en menos de mes y medio. Pues yo estoy bastante cabreado, la verdad, sí, pero lo más importante de todo esto no es que yo esté cabreado, sino que el pueblo de Galapagar está indignado de los indignados. Y está muy cabreado con una situación de un movimiento totalitario, totalitario, porque no se le puede calificar de otra manera, que a través de unos señores que son unos delincuentes, pues se han apropiado de un edificio de titularidad pública, que en este caso es de la Comunidad de Madrid y que en fechas próximas va a pasar a titularidad del Ayuntamiento de Galapagar. ¿Cómo están las cosas a esta hora? Bueno, pues están como estaban. Ellos están organizando ahí unos eventos pseudo-culturales y, bueno, pues están haciendo lo que ellos consideran oportuno. Se han apropiado de forma violenta y por la fuerza de un equipamiento público. Y, bueno, pues nosotros lo que hemos hecho ha sido ponerlo conocimiento de la justicia, del juzgado de guardia competente, que en este caso es el de Collado Villalba. Y, bueno, pues hemos denunciado que se podría estar cometiendo un supuesto delito de usurpación e incluso de coacciones y hemos identificado a las personas que han entrado y que nosotros consideramos que han sido los primeros que han entrado al recinto. Y, no obstante, ahí hay una patrulla de la Policía Local de Galapagar que va a identificar a todo el mundo que entre porque, evidentemente, serán por lo menos cómplices del delito que se está cometiendo. David Martínez es el portavoz de este grupo de personas que han ocupado el pasado sábado el antiguo Centro de Salud de Galapagar. En primer lugar, gracias por atendernos, David. Nada, vosotros. Cuéntanos cuáles son vuestras principales reivindicaciones. Mira, la principal reivindicación es que Galapagar disponga de un centro, digamos, no decimos un tamaño determinado, pero simplemente un centro mínimo en el que asociaciones, colectivos, asociaciones vecinales, chavales jóvenes o mayores pueden realizar actividades sociales, culturales, educativas, las que dentro de un respeto a todos los valores se puedan hacer. Entonces, dentro de eso, hay una reivindicación principal y es negociar con el ayuntamiento. Esta gente no tiene vocación ni de permanencia ni de propiedad, o sea, no quieren ni vivir aquí ni que esto sea suyo, sino que lo han hecho con un modo de forzar una negociación con el ayuntamiento, que se haría una mesa mixta en el sitio que ellos eligieran o consensuado, para ver si se hacen unas normas entre ellos y el colectivo que ha entrado e incluso pagar un pequeño alquiler y pagar agua y luz y los gastos que hubiera en internet. ¿Qué pasa? Que si queréis, como dicen, que van a construir cinco edificios sociales o públicos, pues no pasa nada, nosotros les pedimos la documentación de que eso va a ser así para que estén seguros y aunque fueran a hacerlo en años, ellos se irían de aquí y se les tendría que ofrecer un sitio alternativo. Entiendo que no es una decisión improvisada el venir aquí el sábado a ocupar estas instalaciones, sino que ya lleváis tiempo medir. Bueno, es un colectivo que ya ha hecho en la calle, ha hecho ya cosas culturales improvisadas, gente que hace improvisación de teatro, gente que hace arte urbano, gente que hace teatro serio en empresas serias de teatro, hace muchísimas cosas educativas, las cenas con los jóvenes. Entonces, se llevan reuniendo muchos meses, entonces barajaban varias posibilidades. Primero, hablar con el ayuntamiento, no se les contestó a ningún escrito registro para ceder un espacio, aunque fuera de forma temporal. Intentaron ver si alquilar, pero Galapagar es un sitio muy complicado para alquilar porque tienes que hacer una reforma de mínimo dos millones de pesetas. Entonces, ya la siguiente opción era, pues bueno, vamos a ver qué espacios públicos hay, no solo está este, hay más, y este era el más adecuado, y además, con la reivindicación de que los mayores, cuando se cerró este centro de salud, ahora tienen que ir andando kilómetro y medio, sin medio de transporte, entonces era un poco como que contábamos con una base de apoyo vecinal bastante grande y lo estamos viendo, se nos acercan gente de la limpieza que no les pagan, mayores que tienen nietos que no tienen lo que hacer por las tardes, muchos inmigrantes, porque en la sierra hay muchos inmigrantes. ¿Y cuál es el siguiente paso? De momento, este es el primer paso, ha sido ocupar las instalaciones. El siguiente paso, pues aguantar aquí, y como ya hay actividades en marcha, y además el domingo hubo afluencia de más de 50 personas, lo siguiente gran este, y para que se vea que no somos ni cosas ideologizadas ni nada, el viernes pasado un colectivo quiso organizar un concierto de cantautor, con guitarra simplemente, sin amplificador, sobre el Día de la Mujer. No fue posible porque, sorpresa, no hay espacios públicos. Entonces no lo sabía, al día siguiente sí, entonces nos han propuesto posponer ese concierto cancelado al viernes este. Entonces va a haber un concierto de un cantautor, la temática será un poco el homenaje a la mujer, también habrá textos feministas, y luego un senador popular. Entonces lo vamos a mover bastante, tenemos apoyo de asociaciones y demás, y luego todas las tardes, pues hoy empezamos justo, tenemos bastante ilusión, un taller de idiomas, en el que se va a dar inglés, francés, castellano y árabe, en cuatro salas diferentes, con cuatro profesores, bueno, profesores autoproclamados, pero que cada uno sabe lo que sabe. Te iba a preguntar, David, sin ánimo de ofender, ¿entiendes que hay cierta resistencia por parte de algunos vecinos de Galapagar que consideren que no es la forma adecuada y que todos, si hicieseis lo mismo, esto sería el caos? Lo entendemos perfectamente, lo que pasa es que, claro, nosotros no nos hemos metido en esa vivienda que vive gente, tampoco nos hemos metido en el mercado que tiene tiendas, nos hemos metido en un sitio que ha dejado de tener un uso porque se ha trasladado un edificio impresionante y muy grande, pero que tiene ciertos fallos estructurales, y nos hemos metido aquí que, en principio, no hay fecha para lo que se quiera que se quiera hacer, que no lo están haciendo con transparencia eso que quieren hacer. Entonces, entendemos esas reticencias, pero te puedo decir, y te lo aseguro, que el sábado cuando entramos el apoyo era bastante grande, pero había críticas, y ayer estuvo una compañera de Telemadrid y le costó mucho trabajo encontrar gente crítica, y fueron esos críticos los que metieron en el reportaje. Algunos vecinos de Galapagar no quieren pronunciarse sobre este asunto, otros, sin embargo, consideran que esto es una vergüenza. Está mal lo que están haciendo, porque si fuera a decir son padres de familia que tienen hijos que no tienen casa y tal, lo veo bien, porque no van a dormir en la calle, pero ahí saben que es un centro sanitario y que eso está mal, eso está mal, o sea, que está mal, y hay cosas ahí que todavía pueden servir, y están ahí con perros con todo metidos, está mal, yo lo veo mal. Me parece perfecto, porque ya era hora de que hicieran un espacio público para los jóvenes, ya que habían quitado al ayuntamiento el único punto joven que teníamos, lo habían cerrado, y los jóvenes no tenían ningún sitio en donde estar. Bueno, yo me reservo ahí de opinar, porque no sé si se deben hacer las cosas así, o es que es eso, que no sé si se deben hacer las cosas así, es que en eso no sé si estoy de acuerdo o no. Y esto es una vergüenza. Toda persona, tanto que es oficial como si fuera una casa particular, todo tiene su dueño y no se puede hacer eso. No sé si son españoles o extranjeros, pero eso es una pura vergüenza. Y eso es el gobierno el que tiene que decir hay que, lo privado y lo personal, que es de todo, que lo estamos pagando todo el mundo, para que vengan otras personas, que muchos de ellos, si no los conozco, no sé si son extranjeros o no. Pero eso es una vergüenza. De hecho, a dormir algún día, ¿no? Si no tienen casa, ¿qué van a hacer por ahí? Algunos, digo yo. Pues que es una vergüenza. Que esto no es un gobierno, un desgobierno, lo que hay aquí en España. Esto es una vergüenza que se metan ahí sin saber cómo ni cuándo se meten y son los dueños de todo. Pues lo mismo que se meten aquí se pueden meter en nuestras casas. ¿Y quién los saca después? Es una vergüenza. Y el gobierno no hace nada. Pues el gobierno, ¿qué hay ahí? El hecho que me parece, pues que como mal menor me parece bien. O sea, yo creo que las instituciones tenían que tener en cuenta los intereses de la población y entonces no tendríamos que recurrir a estas situaciones de obligar al ayuntamiento a hacer otra cosa de lo que piensa hacer. Gracias. Gracias.